Te has vuelto una razón para decir que doy mi vida a cambio de tu amor Fue un beso infinito, un segundo contigo, estoy perdiendo en ti mi corazón Te has vuelto una razón para sentir que calles el vacío en mi interior Hoy tengo en mis manos el alma rogando que sientas lo que estoy sintiendo yo Escúchame, que el amor es como es, llega en silencio y descalzo Entiéndeme, yo no descansaré, hasta tenerte a mi lado Para enamorarte de mi, yo seré quien tome en sus manos la luna y te la entregaré Para enamorarte de mi, yo seré tu cómplice en cualquier locura y te acompañaré Seré tu soldado en tu pueblo, tu esclavo, guardiando el sabor de tu piel Por siempre mi amor he jurado, que si te amaré Quiero amarte de una forma diferente, de otro modo, nunca igual al de otra gente Respetando tus espacios, aceptando tú los míos Y que exista uno grandioso entre los dos Quiero amarte, adorarte y idolatrarte Se hace lluvia, se hace frío, quiero amarte Abrazándome a tu ser, ver que empieza a oscurecer Quiero amarte, conquistarte Enseñarte con un beso mi razón Porque quiero devorar tu corazón Entregarme y saciarme Desnudar mis ansiedades con pasión Quiero amarte, yo en tu lado, yo en el mío Y juntarnos en la noche se hace frío Me perdí, caminando por Madrid Contando estrellas en París Cenando Nueva York Solo así, perdiendo todo con feliz No tenía valor sin ti, mi pobre corazón Y luego de una luz brillante Que desde lejos me dijo Ven, eran tus ojos como diamantes Y en ese instante yo supe que Eres mi tesoro Cada segundo me enamoro más Y a mi lado estás Hoy tengo todo Es suficiente con los ricos besos que tú me das Eres mi tesoro Cada segundo me enamoro más Y a mi lado estás Hoy tengo todo Es suficiente con tus ricos besos Que pobre tan rico soy Que más quieres de mí Si he pasado esta prueba de tu amor Y no tengo el valor De escapar para siempre del dolor Demasiado pedir Que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? No, no, no vayas presunto Presumiendo, no Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor, que te lo ha dado todo Y no me queda nada más, no me queda nada más Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación Que me hiela la piel como invierno fuera de estación Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido